Bajo un prisma de interés social, como de llegar a cubrir todas aquellas necesidades de seguridad de una forma sólida y que supla de manera puntual todos aquellos factores de inseguridad o factores de conflictividad social bajo otra estrategia. Una estrategia implementada desde el Ejecutivo, de señora Presidenta, que quiere una política integral de seguridad que sea sólida, permanente y sostenible en el tiempo. Entonces es importante desde este poder del Estado poder estructurar de acuerdo a la naturaleza de sus funciones cómo dejarlas plamadas en ese tiempo, en esa trazabilidad que debe tener para que la seguridad ciudadana no sufra menoscabo en las transiciones. Ni tampoco analizar todos aquellos problemas, todo ese abordaje interinstitucional para poder buscar soluciones, todas las emergencias, pero también, como les repito, transformarnos en políticas públicas sólidas que beneficien a nuestra población hondureña. Atender también todas aquellas providencias, disposiciones, resoluciones de autoridades competentes que incluye el tema que usted apunta respecto a las tradiciones. Estamos teniendo una cobertura integral a todos aquellos factores de inseguridad, pero también de las disposiciones que se emanan de la autoridad competente. Eso es una disposición que estamos tomando de una forma muy profesional, muy prudente, para hacer un retiro gradual, pero también conlleva a la otra parte, la policía militar, que pase a nuestro, como activos, a nuestro talento humano, previa a los niveles de perfil de ingreso que requiere la institución. O sea, estamos apuntando en atesorar todo aquel talento humano que venga a sumar para la seguridad ciudadana. El tema de la extorsión sí estamos abordándola de una forma integral, completa. Hemos hablado con los honorables señores diputados para que esto tenga un impacto real en la vida cotidiana del hondureño, también en la seguridad de la inversión, la generación de empleo y otros factores que derivan de ella. Respecto a ejecutar ya la extradición, esos de los plazos no dependen de nosotros, sino que hay un mecanismo administrativo que se sigue a lo interno del Poder Judicial y ellos tendrán la pauta, los plazos, cómo sustancian ese nivel de comunicación con nosotros. Una vez concluida, la pasa a nosotros y nosotros la ejecutamos. Y el otro tema es que Relaciones Exteriores comunica también la misma ratificación a las autoridades de Estados Unidos para poderla complementar. Entonces necesitamos que se unan. Hoy hemos estado aquí sosteniendo una conversación sobre las estrategias y el replantamiento de las estrategias que como Policía Nacional de Honduras estamos haciendo para lograr disminuir los índices de violencia, para lograr un mejor y mayor acercamiento de la policía con la sociedad, que tanto se lo merece, para también una mejor cobertura nacional de la presencia policial con la creación de 19 nuevas unidades metropolitanas a lo largo y ancho del país. También conversando sobre un paquete de incentivos para nuestra escala básica, que es el pilar vital de nuestra institución policial. Ellos han estado por ahí olvidados, reconociéndole su valor, desconociéndole sus méritos, pero ahora estamos retomando toda esa temática para impulsar esta estrategia en materia de seguridad ciudadana, para impulsar el modelo nacional de servicio de policía comunitaria e impulsar también nuestra policía comunitaria. Ninguna institución policial del mundo puede estar alejada de su comunidad. Ninguna institución policial del mundo puede estar alejada de la sociedad. La Policía Nacional de Honduras per se es una policía comunitaria. Sobre decretos y solicitudes pendientes de reforma que vamos a construir junto con la Secretaría de Seguridad, sobre las reformas, por ejemplo, de la ley orgánica y reglamento de la carrera policial, sobre la reforma y ajustes a la ley de armas, sobre la reforma a la ley de 911. También sobre la situación, hablamos de la tasa de seguridad, hablamos también sobre la urgente necesidad para que el Ministerio de Seguridad tenga la coordinación total de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. De igual manera, de la Fuerza Nacional Antiextorsión, también nos tienen una visión muy amplia de la implementación de la policía comunitaria como un corte transversal y una política de la Policía Nacional. Con muy buen suceso nos notificó el comisionado que de que va de gobierno de la compañera presidenta Xiomara Castro de Celaya, no ha habido una tan sola represión donde no hayan tenido que tirar una lata de gas y que hayan tenido que hacer, que han cambiado la modalidad de la represión de la fuerza por el diálogo y por el entendimiento y primar el diálogo antes que la fuerza. Eso nos parece una diferente visión de construcción de seguridad ciudadana del país. También sobre el fortalecimiento y la dirección que poco a poco ya tienen la dirección administrativa y ahora van de manera gradual teniendo la dirección de la situación de los centros penales a nivel nacional. Y finalmente nos manifestaron también algunos planes que hay para crear regionales de centros de balística en los departamentos para registro balístico y tener mayor control de las armas que circulan en el país. Y sobre la expedición de licencias en muchos regionales del departamento de Olancho. Hay una gran visión realmente de fortalecimiento de la Policía Nacional y estoy seguro que el Poder Ejecutivo que dirige nuestra compañera presidenta Xiomara Castro de Celaya y desde el Poder del Estado también que dirige el presidente Luis Redondo y a través de esta Comisión Especial de Seguridad y Prevención Ciudadana daremos todo el respaldo y todo el acompañamiento a la Policía Nacional de Honduras. Gracias por ver el video.